Comienzan a prepararse. Partieron. El Quilapán por el centro en el primer lugar. Lo sigue por fuera, lo retienen a corta distancia junto a Black Moon. Por el centro lo hace Satara. Black Moon al primero y al segundo Satara, el tercero el Quilapán. Cuarto el retino, quinto Maribela por fuera en el sexto recordanza. Séptimo, un buen día. El octavo lugar, cuando comienzan a girar la curva. El Tatita, girando la curva. Black Moon en el primer lugar, Maribela por fuera en el segundo. Lord Tyrion quedó en el tercero, en el cuarto el Quilapán. Entrando a tierra derecha, el quinto Satara. En tierra derecha, Black Moon en la delantera. Segundo Maribela, el tercero Lord Tyrion. Cuarto el Quilapán. En el quinto lugar, el Tatita. Van a enfrentar los últimos 200, a corta distancia al Lord Tyrion. Maribela por el centro, al primero Maribela. Segundo Black Moon, tercero Lord Tyrion. Este al segundo, el Quilapán en el cuarto. En los últimos 100 metros, sigue acortando distancia al Lord Tyrion. Maribela mantiene ventaja. Segundo Lord Tyrion, a cuerpo en cuarto. Y gana Maribela por un cuerpo en cuarto. Segundo Lord Tyrion. En el tercero, Moniquita Mía por fuera, última hora. El cuarto para el Quilapán, el quinto del Tatita. En el sexto lugar, Puerto Herido. Más atrás llegaron Black Moon. Satara. Crystal and Gold. Último lugar es Ricordanza. Superstit.